En el mundo de la música siempre sucederán cosas inexplicables para muchos, pero estos hechos están ligados fuertemente en la relación que surge entre un artista y su instrumento musical, tal es así que será muy difícil reemplazarlos por otros nuevos, yo personalmente tengo guardadas mi primera guitarra que fue un regalo de mi madre a la cual le puse por nombre a Lina, una hermosa guitarra de caoba, podría haber encontrado otra y desecharla pero está ligada fuertemente a mi por las experiencias que he vivido con ella, lo que he aprendido y sobre todo porque fue un regalo de mi madre, la siguiente historia nos enseña que muchas cosas en la vida tendrán más que un valor monetario, un valor sentimental y eso amigos realmente no tiene precio, como la siguiente historia que te comparto ahora, a pesar de ser rico y famoso, el legendario violinista Steve Morris no está interesado en reemplazar su instrumento favorito por uno nuevo mejorado en el corto plazo, pero recientemente se vio casi obligado a hacerlo, hasta que sucedió algo increíble y es que los que amamos la música hasta nombre le ponemos a nuestro instrumento favorito, pero que tenía de especial un violín, podría ser reemplazado fácilmente, pensaríamos cualquiera de nosotros, Steve Morris es conocido por su destacado trabajo y solos frecuente y muy querido por la Royal Philharmonic Orchesta, así como por sus extensas colaboraciones con actos importantes como U2 y Steve Wonder, un día después de una jornada especialmente agotadora, en Abbey Road Studios se bajó del tren como de costumbre, pero solo después de prácticamente caminar sonámbulo hacia su casa, se dio cuenta de que había olvidado su violín en el tren, en ese momento supo que parte de su vida se le había ido, Morris estaba fuera de sí, no lo podía creer, había sido un simple descuido, uno pensaría que con todo su éxito, él simplemente iría a reemplazar su instrumento a una tienda musical, por otro de mejor performance y calidad, pero este no era solo un violín viejo, su amado violín era una antigüedad de 310 años, uno de los pocos instrumentos sobrevivientes hechos por David Tetchell, un maestro en su oficio cuyo nombre no ha sido olvidado por siglos, y Morris había estado tocando ese mismo instrumento el cual había tenido un valor de 320 mil dólares durante 15 años, por supuesto lo primero que hizo Morris fue contactar a la policía de transporte británica, pero desafortunadamente todavía no se había devuelto nada, los oficiales incluso revisaron las imágenes de seguridad y lamentablemente confirmaron que un pasajero lo había recogido, pero Morris aún no estaba listo para rendirse, realmente creía que podía confiar en la bondad de otras personas para ayudarlo a reunirse con su instrumento especial, pues siempre al tocarlo le fluían melodías únicas, pues sentía que era un instrumento único y hecho para él especialmente, entonces se dirigió a las redes sociales, después de hacer muchas cuentas en muchos canales diferentes, pidiendo ayuda a sus fanáticos y del público en general para ayudarlo a encontrar y devolver su violín, Morris recibió una llamada telefónica, alguien había reconocido al hombre en el tren y estaba dispuesto a ponerlos en contacto, cuando finalmente llegaron al fondo de la situación, Morris apenas podía creer su suerte, que el hombre estaba totalmente ansioso por devolver el instrumento, pero el amigo detective de Morris, Mike Panett, dijo que era de esperarse que el hombre simplemente había tenido miedo de comunicarse debido al estatus de la estrella, pues temía que algún abogado importante lo metiera en más problemas de los que merecía, sabía por experiencia que no estábamos tratando con un criminal endurecido, estábamos tratando con alguien que inicialmente había cometido un error al coger el violín y había entrado en pánico, así Morris y el hombre se encontraron en un lugar discreto y sin seguridad, como él ya tenía acostumbrado a llevar sus días, Morris agradeció de manera amigable y se sacó una fotografía con aquel hombre quien al principio lucía asustado, pero Morris tenía un sentimiento especial por su instrumento, más allá del precio, el violín lucía algo desgastado por lo que había pensado este hombre, que alguien simplemente se había deshecho de él o que se habían olvidado pero no lo reclamarían, pero esa idea se fue cuando supo quién lo estaba buscando, una historia de suspenso y mucha tensión pero que terminó en un final feliz para todos, a veces no es el precio o el aspecto lo que da el valor a algo en la vida, son los momentos, los recuerdos, el tiempo que transcurre mientras sueltas esa melodía única que te da un instrumento en tu vida, espero que hayamos aprendido la lección sobre todo que hay cosas e instrumentos en la vida que cobran un valor incalculable, sobre todo cuando son parte de tu vida y significan mucho para ti, soy tu amigo Carlos Matthews nos vemos, un abrazo.